Salve Reina de los Cielos y Señora de los Ángeles Salve Reina, Salve Muerta que dio paso a nuestra voz Salve Reina, Salve Muerta que dio paso a nuestra voz Salve Reina de los Cielos y Señora de los Ángeles Salve Reina, Salve Muerta que dio paso a nuestra voz Salve Reina, Salve Muerta que dio paso a nuestra voz Salve Reina, Salve Reina de la Iglesia ruega a Cristo por nosotros Salve Madre de la Iglesia ruega a Cristo por nosotros Salve Reina de los Cielos Salve Reina de los Cielos y Señora de los Ángeles Salve Reina de los Cielos que dio paso a nuestra voz Salve Reina de los Cielos 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 Entre toda la feña Salve, Madre de la Iglesia Ruega a Cristo por nosotros Salve, Madre de la Iglesia Ruega a Cristo por nosotros Salve, Reina de los Cielos Y Señora de los Ángeles Salve, Raí, Salve, Muerta Que Dios pasa nuestra luz Salve, Raí, Salve, Muerta Que Dios pasa nuestra luz Salve, Raí, Salve Salve, Madre de la Iglesia 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 Ruega a Cristo por nosotros Salve, Madre de la Iglesia 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 Amén. Amén.